Por la gran cantidad de documentaciones que debe revisar, el plazo no le dio. Las juezas del segundo tribunal colegiado suspendieron la audiencia a los fines de que el imputado Alexis Medina Sánchez acuda a un especialista de salud visual luego de presentar enrojecimiento en los ojos. No obstante, rechazaron la petición que hiciera el abogado a la defensa técnica del principal implicado en el caso Antipulpo, con el que buscaban reposición de plazos. La idea era tener un poco más de tiempo a fines de conocer el expediente, que como ustedes saben es bastante grande. Entonces, nada, igual se aplazó por el tema de salud que tiene Alexis y ya entiendo que por esa fecha sí ya quedamos tan listo. La defensa tiene que estar consciente de que este tribunal ha sido sumamente garantista y vino plazo estos. ¿Para qué? Para que plantearan incidentes. Evidentemente, tal como dijo la doctora Ingrid Aro, ella vino, viene de la defensa a conocer su proceso y todos vinimos a conocer su proceso. Ante esa actitud, el tribunal tuvo que rechazarle una reposición de plazo absurda en este momento. Este es el segundo intento que hace el tribunal para iniciar la etapa final del proceso judicial, por lo que las juezas tienen previsto que el Ministerio Público inicie con la lectura de la acusación en la próxima audiencia. Ciertamente, estos robados produjeron un escrito de defensa, presentaron incluso incidentes ante el tribunal, lo que da fe del conocimiento pleno que tienen del proceso. Asimismo, estableció un calendario para que el juicio de fondo sea conocido todos los lunes y miércoles desde las 9 de la mañana. La audiencia quedó fijada para el 30 de agosto. Margaret Ramírez, RNN.